El gobierno de la república dio a conocer la propuesta que presentará al FMI con el propósito de darle un respiro a la economía del país. Sin embargo, hoy nos preguntamos cuáles han sido los resultados del FMI en la intervención de los países que han solicitado ayuda. Las intervenciones del FMI han sido muy cuestionadas a lo largo de los últimos años, pero hay que recordar que hay dos vertientes, unas que sí tienen un logro específico y sacan adelante a muchos países y hay otros que lamentablemente rebundan nuevamente en el problema económico. En el primer ejemplo podemos dar una economía como la portuguesa en el caso de Grecia o en el caso de Irlanda, pero radica más en la cultura de su sociedad más que en las finanzas públicas. Si bien es cierto, es una intervención un poco dolorosa, ha sido la misma sociedad que ha entendido cómo se puede sacar adelante los países con una responsabilidad desde las casas y por supuesto desde el punto de vista fiscal y de finanzas públicas. Por otro lado, hemos visto algunas alternativas en Latinoamérica, el último caso por supuesto del argentino, en el caso de que el FMI ha intervenido y que lamentablemente ha sido totalmente contraproducente. Hemos visto en las últimas semanas cómo se han dado fugas de capitales y por supuesto cierres de empresas. ¿Cuál es el mensaje que le da Costa Rica a empresas interesadas en invertir en el país ante la solicitud de intervención al FMI? No es tan fácil subir el 30 a 36% el impuesto sobre la renta cuando tienes otros países en la región que están muy por debajo de esa carga tributaria. Eso, por supuesto, también hay que añadirle el impuesto del débito bancario, el tema de lo que van a estar ganando las personas por encima de 800 mil colones que van a tener que aportar mucho más en el impuesto sobre la renta. Y ahí sí la gente que va a tener ganas de invertir en Costa Rica va a tener que pensarlo dos o tres veces porque ya estamos hablando de cargas mucho más elevadas y nos deja fuera de competencia con el resto de la región de Latinoamérica e incluso con nuestros vecinos de Centroamérica. La relación de Costa Rica con el FMI ha generado gran incertidumbre y protestas en diversos niveles sociales y económicos. Noticias Paraná